AGP COLLECTOR Y a las 5 piezas de autos premium Los cuales son metal, metal, llantas de goma Modelos aerodinámicos y los de moda, autos reales Como los ven, vamos a ir observando los de uno en uno Para que puedan contemplar la belleza de cada uno Ustedes serán los jueces, opinarán Y bueno, el primero que tenemos es el Alfa Romeo 33 Este en línea es blanco, color blanco La pintura del auto es un amarillo Combinado con tonos blancos Y en su costado el número 33 Como podemos observar, miren, esos contornos Esas curvas, la base metálica en color amarillo Está muy, muy chida Chida y coqueta esta pieza Miren esos faros En la parte posterior vemos Ahora sí Las 5 ejemplares que conforman la colección Que bárbaro Ahora sí, los de Hot Wheels Están haciendo cosas muy buenas Wow, el McLaren Speedtail Que bárbaro Este color azul Es un azul claro No es un azul tan subido como el que se aprecia en la tarjeta Pero bueno Este, rines deportivos en color negro Con sus llantitas de goma No apreciamos detalles en el costado lateral Pero en la parte superior vemos que Los cristales son en color oscuro La parte frontal no veo mucho En el costado de su tarjeta Parte posterior Pues vemos enunciados los 5 autos que conforman la serie Y pasamos al turno de Cuenisec Ajera Este es un auto deportivo Podríamos apreciar sus rines Tipo estrella En color negro Y este color rojo del auto Se ve muy, muy bien Está muy deportivo Ese alerón que me llama la atención Ese modelo aerodinámico Esas lucecitas Con detalles a la parte de enfrente Sus faros Para no llamarles lucecitas Pero bueno Me entienden Que bárbaro Mira Wow Ese cristal tipo panorámico Donde pasa el aire Por ese alerón Y en la parte trasera Pues no Te he encontrado muchos detalles Más que este alerón que llama la atención En color rojo Combinado en negro Y le damos paso Al número 4 Que es el Bugatti Bugatti EB110 Ese color azul Un rin es Color Grisecito No me llama mucho la atención Pero bueno El color azul de la pintura De todo el cuerpo del carro Se ve bien Tiene ciertos detalles en los costados Y sus contornos Y sus contornos aerodinámicos Como se aprecian en la tarjeta Pues se ve bien La parte superior También está bien Un buen alerón Encontramos detalles en la parte trasera Que bárbaro Bien Bien Vamos bien Tenemos buenos detalles en los costados Dos faros se ven muy bien En la parte frontal Pues Cumple Cumple Pero creo que esta es la cereza Del pastero El Lamborghini Essenza SCB12 Que bárbaro Bueno Soy fanático de los Lamborghini Así que Pues bueno Qué les puedo decir Pero esta pieza Está Súper 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 La verdad De toda la serie De los cinco autos Que confundan esta serie Esa es la mejor Para mí Pues Muchos Dirán lo contrario Pero bueno Es el número 63 Que traen En la parte frontal Y en los costados Base en color negro Metálica Y ese alerón Que se ve bien chido Totalmente deportivo Lo hace agresivo Y ese color verde Verde metálico Se ve muy bien Como ven Wow Está excelente Se ve muy Muy padre El arte en sus tarjetas Está Muy Muy chido Wow Este es uno Para mí De los cinco Esta es la La pieza Que le llamaría yo La pieza chida Y coqueta Que opinan ustedes Que dicen Espero leer sus comentarios En la parte Aquí de la cajita De comentarios Y Observamos aquí Los cinco Los cinco Que conforman Esta serie El El Alfa Romeo El McLaren El Quincec Bugatti Y el Lamborghini Están muy padres Los cinco Pero bueno Yo me quedo Con mi Lamborghini Sin lugar a duda No hay mucho Para mí De decidir O definir Ustedes ¿Cuál escogerían? ¿Cuál quieren? ¿O ya los tienen En su colección? ¿Cuentan con los cinco? ¿O solo con algunos cuantos? Pues la verdad A mí Sí me Costó Trabajo Conseguirlas Porque pues No la encontré En un súper Ni en un centro comercial Si no Las tuve que Pedir ahora sí Con un amigo Que me las Trajera Pues bueno Estas son Las cinco piezas De Exo Team Envy Los invito A que me comenten Si ya la tienen ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿La liberamos? ¿O no la liberamos? Espero leer sus comentarios Vamos Que esto Para mí Enriquece Por así el canal Apóyenme Con su manita arriba Síganme Para Seguir disfrutando De más piezas De mi colección Y pues me despido Deseándoles lo mejor Si ya la consiguieron Adelante Díganme ¿Qué opinan? Y si aún no la consiguen Pues mucha suerte En sus cacerías Y los espero En mi próximo video Que Dios me lo bendiga Y seguimos Seguimos Transmitiendo Con mucho más Hasta luego Mis hermanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!